Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa con el profesor Fernando Listerieta y con Robert Guijada del Caracas Fútbol Club. Primera pregunta, Carlos Luis Chacón de la Liga Fútbol. Buenas noches, profe Robert. Hablar del partido, lo que se planteó para San Cristóbal, para este encuentro, fue lo que se terminó recogiendo, el punto que se sumó al final y los cambios que hizo en la formación titular, le dio el rendimiento que usted esperaba para Ruber. Partido determinante, importantísimo el trabajo en la zona defensiva, hubo una baja hace poco de Tamayo que lo venía haciendo muy bien en defensa, regresa desde el día de hoy y regresa con otro componente, con otro sistema que se adecua a lo que tú haces, cuál es el balance en lo defensivo del partido del día de hoy. A ver, buenas noches. Mira, sí, la baja de Tamayo nos afecta, pero ya la institución está tomando cartas en el asunto. Ya tenemos jugadores en la cantera que fácilmente se pueden adaptar a jugar este tipo de partidos. Por allí lo había hablado durante la semana, la solidez defensiva hoy iba a ser importantísima por el tipo de jugadores que ellos manejan en la parte delantera. Por allí, un par de ocasiones claras, pero más de todo errores nosotros, quedamos muy mal parados en contra, pero supimos contrarrestarlo de muy buena manera. Hoy, contento no estoy por lo que sucedió, pero sin duda el equipo entregó, buscó a todos los últimos minutos, tuvo la pelota y creó ocasiones de gol bastante importantes. La idea del cambio táctico era agregar un jugador más en el medio. Táchira, junto, tiene buenos jugadores ahí en el medio. Además, Felipe Pardo, que viene jugando un poco más centralizado que el primer día, o las características de él, que son más un jugador de estar pegado a la raya, viene jugando más centralizado. O sea, Yomo tiende a tirarse por dentro, entonces te meten mucha gente ahí en el medio y queda Uribe solo normalmente arriba. Entonces la idea era agregar un jugador más allí. Salió bien, Coba nos empezó a complicar un poco cuando empezó a ganar en movilidad a medida que fue pasando el partido y un par de veces encontró ahí a espaldas de nuestros volantes. Coba es un jugador que no se puede dejar jugar porque si lo dejas jugar te hace daño. Y lo hizo, empezó a organizar un poquito, sobre todo en el primer tiempo. Ajustamos ahí no tanto que ese salto de alguno de nuestros dos interiores sobre los centrales fuese una vez que ya Coba estuviese tomado, porque un poco más adelante estábamos resolviendo bastante bien. Y creo que funcionó también. Nos generan en el segundo tiempo un par de ocasiones, o una muy clara, otra que corta Ruber, que se iba a partir de dos contragolpes. Y bueno, yo estoy contento con lo que trabajamos y lo que se dio después en el juego. Siguiente pregunta, Fran Pineda, buenísima 98.5 FM. Buenas noches por acá, para Quijada y para Aristigueta. Hablando de eso, del desarrollo del partido, si bien es cierto que tuvieron bastante posesión de pelota, a mi entender las ocasiones fueron generadas más por errores propios del Deportivo Táchira. Eso era lo planteado, cortar los circuitos de juego, el cambio de esquema, porque venía jugando con tres atrás más dos carteleros. Por esa parte, y sí, cree que a partir de hoy es un punto de inflexión para ustedes. Cree que puede darle la vuelta al presente que tiene su equipo. Y como segundo, segunda pregunta, ¿quién tomó la decisión o cómo se gestó el hecho de patear los penales de la manera que se hizo? Me parece, a mi entender, fue irrespetuoso con el público, porque es un espectáculo. Y no tiene nada que ver eso con la decisión arbitral del final, dicho sea de paso, sin fozay. Ya la pudimos revisar, por lo menos desde este punto de vista. Y como decía el profesor Aragó, hace unos minutos, el partido anterior, fueron cinco situaciones donde el equipo creo que fue perjudicado. Y pues quería saber por qué tomaron esa decisión de cobrar así, de manera vergonzosa a los penales. Gracias. El primer tiempo nos cuesta, nos cuesta un montón llevar la pelota de un lado al otro. Las veces que encontramos por banda, que no fue con nuestros extremos recibiendo con el lateral de Táchira, pegado a la espalda, sobre todo del lado de Jeffrey Vargas, que estuvo muy encima de Pichoco en el primer tiempo. Pero las veces que encontramos a René, el mismo Pichoco, del otro lado de Chenique más. Pero cuando encontramos a jugadores liberados en banda, hicimos daño. La cuestión es para dar la vuelta, estábamos buscando centralizar mucho. Y Táchira también en defensa te mete, o sea, cuando no tiene la pelota te mete muchos jugadores en el medio. Entonces la idea del segundo tiempo fue que los apoyos de los centrales fuesen un poco más cercanos a la jugada, que Les Lideral les tuviese más paciencia para progresar y que más bien viniese a dar una superioridad, que también en algunos momentos lo hizo Anderson Contreras, para poder llevar la pelota de un lado al otro. Después en el segundo tiempo, pues fuimos bastante mejores que en el primer tiempo. Esa fue la idea. Después, lo de la tanda de penaltis, es difícil después de lo que se da. Todos ahí con las imágenes en la banca, bueno, salir a hacer una cuestión que es de entretenimiento, que nadie de ningún equipo entiende, nadie de ningún aficionado entiende. Y bueno, fue una cuestión, una decisión que se tomó ahí en Caliente. Siguiente pregunta, Alejandro Sánchez, Tamás 103.9 FM. Buenas noches. Profe, Caracas está pasando por una crisis institucional y deportiva. ¿Se siente usted en la capacidad y cree que tiene los jugadores para darle vuelta? Gracias. Mira, Caracas, es verdad que no puede competir hoy en día contra la cartera de otros equipos. Pero a mí me hablan de crisis institucional cuando el Caracas jugó aquí una final hace 8 o 9 meses. Me hablan de crisis institucional cuando el Caracas mete, es el equipo que más jugadores mete en el preolímpico, que en esta ventana de pases está vendiendo 3 jugadores al extranjero. El Caracas sigue siendo el equipo que más desarrolla jugadores en el fútbol venezolano. Está chirado y juega, no juega Robert Digo, pero tiene 5, y Pablo Camacho tampoco, tiene 5 jugadores canteranos del Caracas. No pasa al revés. Y no pasa con otros equipos, porque nosotros hoy en la plantilla estamos llenos de jugadores canteranos, llenos de jugadores que se han formado con nosotros, no solamente futbolísticamente, sino humanamente. Entonces el Caracas sigue apostándole a eso, sigue invirtiéndole al fútbol venezolano con dinero autogenerado. Desde hace 35 años la misma gente puesta allí, poniéndole el pecho y haciendo crecer al fútbol venezolano. Entonces, hablar de crisis institucional es verdad que no han estado los resultados, pero yo tendría un poquito más de cuidado con esa insistencia, porque sigue siendo de lejos el equipo más importante para el fútbol venezolano. Cerramos la ronda de preguntas con María Cristina Santoro, de la Liga Futve. Para Fernando, habla justamente de las canteras del Caracas y cómo otros equipos terminan alimentándose de esas canteras. Cómo recibe Fernando Aristigueta y el Caracas Fútbol Club la firma de Roberto Rosales, justamente presentado el día de hoy a la fanaticada del Táchira y para Rupert. Sé que fue un juego complicado, que no termina de la mejor manera, pero bueno, son 339 partidos, dejas atrás a José Manuel Rey y es una cifra bastante importante, no solo para el Caracas, sino para lo que es el fútbol venezolano en su historia. A ver, se dice fácil, pero hace un largo, un largo camino. A veces somos egoístas con nosotros mismos y no nos damos importancia como personas. Hoy estoy orgullosísimo de la cifra de partidos que llevo. Yo, obviamente, agradecerle a la institución, agradecerle a mis compañeros, a todos los cuerpos técnicos con los cuales he trabajado, que sin duda me han enseñado muchísimos. Fue un minulario complicado, pero todavía queda mucho por recorrer. Así que nada, mientras Dios me siga cuidando y mi cabeza esté bien, sin duda voy a seguir disputando partidos, aumentando ese récord. Lo de Robertico nos cayó bastante mal porque, bueno, el jugador, que además es un amigo, mostró siempre intención de venir al Caracas. Quiso venir al Caracas, pero volvemos a que no podemos... El Caracas hizo un esfuerzo importante, a mí me consta que hizo un esfuerzo importante para que viniese, pero al final es imposible para el Caracas competir a veces en temas monetarios. Es un jugador que se formó en Caracas con un amor muy grande por la institución y un agradecimiento muy grande por la institución porque no solamente se formó, sino que después le dio salida bastante rápido, después de ese sudamericano sub-20 que él hizo, que juega un par de partidos y se va a Bélgica. Se le abrieron las puertas del club siempre que quiso para venir a entrenarse durante vacaciones. Fue un tipo que siempre mostró agradecimiento, por eso me dolió mucho porque él tenía la intención, nosotros tuvimos la intención y bueno, obviamente es un tipo que sin ninguna duda está entre las cinco carreras más importantes de nuestra historia. Y bueno, hubiésemos querido tenerlo aquí y al final no pudimos competir en temas salariales. Gracias.